La 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 Señora Vivi Lando, por favor, lo que acaba de ver, atención con Paquita la de Barrio y la señora Clara Franco. Buenas noches, Paquita, bienvenida a la pista. Clarita, Paquita, me encantó. Es lo que queremos, es la parodia, la voz, bueno, cantás súper bien, pero todo. Desde que saliste, estuviste ahí, no perdiste el personaje en ningún momento, nos hiciste reír. Hoy tenemos poco tiempo, me dijeron que tengo que ser breve Entonces, acá está Señoras y señores Vamos a la primera clarificación La presentación que hizo el martes Todos dijeron se merece estar como jurado de esta competencia Impresionante, con todos ustedes El conductor más carismático y polémico de la televisión paraguaya El señor Álvaro Mora Adelante, Álvarito, por favor Buenas noches, muchas gracias por la invitación Gracias, Quique Perdón, esa sí es la presentación de No Somos Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí Perdón, perdón La escribió usted Sí, 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 así mismo Ahora, tiene autoridad La presentación de Leti también y la presentación de Carmiña Masi de igual manera, ¿sí? ¿Tiene autoridad moral como para hablar después de lo del martes? No, lo que no tiene que hacer es hablar igual que en su programa ¿Cómo, perdón? No tenés que hablar igual que en tu programa, tenés que hablar ahora de esta forma Ah, bueno, ¿me vas a enseñar cómo tengo que hablar? No, 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 es una sugerencia Es una sugerencia porque me parece que hay una silla de Remi Pachano, te digo una cosa, es el conductor más polémico Entraba arrancamos así, ¿eh? Qué bienvenida, ¿eh? Tengo un problema, mirá, sangrabe, no voy a dormir Esperá, espera, no, 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 yo también Pachano, arrancamos de esta manera Bueno, dejamos eso Pero está todo bien, ¿eh? Señor Diego Mola, un placer de tenerlo sentado en la silla del jurado, por favor Muchas gracias Adelante, calificada la señora Clara Franco Bueno, Clara, felicitaciones Coincido con lo de Vivi, sensacional, desde que entraste Hubo parodia, imitación, la voz sensacional Estás como para ir a trabajar con Flor Martino a México en una novela Realmente me gustó muchísimo, felicitaciones Rápidamente, hacemos la devolución Es un 10 para mí también 10, señor Álvaro Mola, señores Vamos, por favor, rata de dos patas, decía ¿Tienes dos patas? Sí, cuadrupedo Buenas noches, Paquita, ¿todo bien? Me cae que sí, me cae que sí Pues que está bien, entonces Hoy, Clara Franco, me diste el combo completo Realmente, ¿viste cuando hubo tanta polémica por el tema? Ay, sí, ella porque canta, el otro porque actúa, el otro porque es simpático, el otro porque la quiere el jurado Vos sos todo eso, te queremos, cantás bien, sos simpática y sostenés el show Muchísimas gracias, Clara Franco, yo te pondría así más o menos Rata de dos patas Un 10, hasta ahora tenemos 30 puntos, vamos a la incógnita del señor Aníbal Pachano Buenas noches, Clara, bienvenida a la pista, doña Paquita Con un humor de perro, pero bueno Gracias, Inútil La verdad, es un placer cuando un artista realmente se compromete Desde que entra hasta que termina su cuadro Y realmente, la mejor nota para esta noche Muchísimas gracias, incógnita del señor Pachano No es para La, 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 la... ¡Uy!